¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más al canal y en especial a este vídeo que es el primer taller de amigurumis con sentido. Este es mi primer diseño del año y no quería compartírselo simplemente con un vídeo más, así que estuve trabajando la idea y desarrollé este taller en donde las invito a crear su propia brujita guardiana. Todos sabemos que los amigurumis son nuestros amigos y confidentes y tomando esa idea quise complementarla que al tejerla le pusiéramos la intención, la energía y el cariño de la persona a la que se le vamos a regalar, ya sea para nosotras mismas o para otra persona. Entonces la idea es que ustedes piensen en las características de esa persona y qué colores creen ustedes que representan esas características para que hagan su brujita guardiana. Por ejemplo, ella es dulce, a ella le encanta dar y recibir amor y le encanta hornear pastelitos y cosas dulces con la que entrega su amor al clan. Esta es mi brujita guardiana, le hice pensando en mí, es la primera que hice y de dónde nació la idea. Y ella es Aura y está inspirada en una persona muy importante para mí. A ella le encanta la naturaleza, verdades entre los árboles y lo que aporta al clan es paz y fortaleza. Entonces yo las invito a que piensen en esa persona, elijan sus colores, visualicen a su brujita guardiana, le pongan un nombre porque eso siempre les da vida a nuestros muñecos y el taller lo vamos a realizar pasado mañana. Voy a subir el vídeo pasado mañana al canal y mientras tanto busquen sus materiales que son, vamos a usar hilo de algodón y crochet de 2,5 milímetros, los colores que ustedes elijan, ojitos de 8 milímetros y relleno por supuesto. Así que la idea es que ustedes hagan sus brujitas y después me etiqueten en redes sociales porque voy a hacer un álbum con todas las brujitas guardianas que que hayan nacido de este taller con mucho cariño y amor. Así que espero que les guste y preparen sus materiales para crear estas bellezas. Y nos vemos en el taller. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!